¿Cuánto tiempo juegas por día promedio? Depende del día Lo día es que, tipo, solo juego, juego así de full, full, full Empiezo como a las 10 y media Juego hasta la 1 Que vamos a comer A veces juego hasta 1 y 20 Después voy a comer Después los scrim hasta las 6, 7 Vamos a comer y después vuelvo a 8 hasta la 1 más o menos Buenísimo Y si tomo mucho tiempo A veces me voy a bañar y vuelvo a las 9 Pero depende del día La nerfearon La nerfearon, amigo ¿Sabes lo que es un nerf? No sé, amigo, ¿me ves jugar top? No, así no me preguntes, boludez ¿Cómo que vas a jugar en un pleo? Complicado, Tuki Estamos humildes ahora ¿No ves que perdimos en el pleo pasado? Nos rompieron la cabeza Che, tan aburrido usted, ¿no? ¿Se pueden hacer otra cosa? ¿Como jugar a LoL, no? ¿Ve Diablo? Hijo de puta Buenas, José El juego ayer full Aram No es World to the Side Amigos ¿Por qué son tan estúpidos? O sea, ustedes siempre Le voy a decir de bien O sea, gente Vean el CK Vean el P&L Man, van todos medios O sea, da igual El macro juego no existe Ahora son las fights O sea, déjense estúpidos El 1-3-1 no existe Peloteos No existe ¿Escucharon? Ya no se puede jugar así La concha de su madre Me tienen harto poniendo Jeje, vayan a cachar sides No No caché más sides La concha de su madre Vayan medio Vayan a pelear medio Con sus champions Que todos pelear medio Me da igual Lo que quieran hacer Inside Vayan a pelear medio Dejen de jugar 1-3-1 Eso va a ser 5 años, amigo Si ha subido esto a YouTube Supongo que sí O sea, imagínense Tuki hoy subió un video Del 2v2 Hace como 5 semanas Vámonos Así que supongo que Ya no Ya se quedó sin continuo Pero ¿saben lo que pasa, man? Yo le digo a Tuki Tuki en Playoff No voy a streamear Y el pelotudo que hace Me sube 65 videos en una semana Y después se queda sin videos Y sí, man Y si ya no puedo streamear tanto 68 videos en 3 días subió Y bueno ¿Qué quiere que les haga, amigo? ¿Pensaste que podían perder La primera en algún momento? No La primera no El segundo Empezamos muy mal El segundo bien Pensé que íbamos a perder La verdad Recomendía empezar a requear Ya o esperar poco Es que Si son los vuelos Probablemente esperen Porque tienen que esperar Que se estabilice Digamos, las ligas Es lo mejor O sea, si les importa El winrate Esperen Si quieren subir A los desesperados Suban Pero Tipo, la gente Aprovecha que es el primer día Están Voy a trolear José me dijo Que aprendiste a robar Banons con los canos De tu línea ¿Verdad? La verdad que el game Del Easing Le robé como 30 weibas Iba a su línea Me decía Pujabo Desaparecía en lo mínimo Chicos, no ven a tirar hate Esto ya Literal Igual ya como que Soy No sé Ya como que no No hay nada que pueda decir El chat Que me chupo Muevo ya Es como Ya le dio tantas cosas Que es como Bueno Un día más Un día más de trabajo Amigo O sea Los mejores son Me muero una play José El humo Se llenó de humo Stage Todo así Pará Me morí una vez Canyon Que sale en 0.5 Y así todo Hace una play Y todo pone No, Canyon El número uno Papá Pará Morí una vez José se robó Un bar El chat Que más Con la Y veo Literal Eso Eso fue suerte Esa es mi favorita Me parece que tuvo suerte Porque es El jungla No le andaba El smite Y José justo Se lo robó Es como Es fase regular No importa Porque en Playoff No se lo roba Todo así Paja de Dochean Siempre Este server Son los Magos del Doche No hay server Que doche Mago Igual Saben que en Stage Me robo Todos los O sea Seguro la mayoría O sea No digo que todos Pero seguro la mayoría De cosas En Scrims Me roban Todo Un asco Pero en Scrims Me agarro Un smite Amigo Una paja Smiteada en Scrims Que me lo roben Amigo Que si Entra al pit Que lo agarre Nomás Se lo merece Por entrar al pit Si no lo zoneamos Que lo roben Es así Nomás Después Después en Stage Ahí siempre lo agarro Pero en Scrims Todos me roben El bueno No me sorprenden Que me lo roben No Siempre que los medios Se cambian smite En Scrims Me lo roben Siempre Una paja Amigo Sos AD Carry Sos AD Carry O sea Sacame tu pick De acá Asqueroso Piqueada tu AD Carry Mierda en 1-2 Si no me rompa Si no me rompa Si no me rompa las pelotas Amigo Odio cuando los Odio cuando los Support AD Carry Me piden Pickman Lo mido top Mi top Ok Dale amigo No pasa nada Pero malos AD Carry Flaco en Scrims Seguro Fils piquean ahí Kai'Sa Y nadie le dice nada Amigo Una bronca Mastercraft con Graves Ah tengo que probar Graves Nerfearon Kindred Pero es que Graves Se me hace un champion Tan malo O sea Que está tan nerf Que está malo Graves O sea Yo lo juego Gano todo el early game Y en la nada Soy useless Amigo No sé que onda No me convence Ese trade offer Amigo Che eso Mi top Le pinta piquear El héroe A ver Total Piquearon a Trox Gracias amigo Hace Si Este tonto Aprieta la ulti Con Zaya Toda la fight Porque no paran De juquearlo Que habla Tengo que practicar De más Porque si no No ganamos una fight Estás jugando en Corea Este estúpido Amigo Estás jugando en Corea Si Lo escuché Tiene 200 de ping Pero estaríamos en 3 Dijo No le gustó De nada Me parece José Porque bajo 28 Y sube 23 LP Porque son malos Amigo Que te lo diga Te lo digo Son malos Por eso Y tu cuenta es mala Porque perdiste todo lo in Te sirve Te sirve esa explicación Amigo Y esto Los malditos Vengadores Dale amigo No guardearon O sea Que hacen Taca la caisada Sabemos que Chequeo acá Gente de auxilio Esto es ilegal Lo que estoy viendo Nos están invadiendo Con un Vladimir Rakan Me cancelé La quiteo Gente Esto es ilegal Y este Por qué tienen tanto miedo Man Man Esos son los Vengadores Y nosotros tenemos miedo De los Vengadores O qué Boludo Es un Vladimir Boludo Que ese chambio No hace nada A ver Tengo que empezar Sin leash Boludo Que buena está HP Boludo Que vamos a hacer Un fast patty Si invade el viejo Tiene 4000 Liqui Boludo Que quiere que le diga No sé que les pasa Hoy Están todos gritando Es la nueva season Nos afecta a todo Amigo Que quiere que le diga Nunca cambió La acción Tan temprano No Igual No sé Que tan buena idea Es esto O sea La verdad Es que Bastante dudoso Tipo A ver Vos ponés Estás en medio De tu competencia Y de la nada Pasás de estar Challenger Y jugar games Normales A jugar con Petes O sea En playoff O sea A quién se le ocurrió Dios vaya a saber Pero bueno O sea No sé Fue una idea Bastante chota La verdad Viéndolo de ese lado Ahora Viéndolo del lado Que resté a la season Para los petes Bueno Está bien O sea Si estaría En vacaciones Me chupo un huevo Pero es bastante troll Que en playoff De la nada Me empieza a jugar Con masters En vez de challengers Es bastante Cuestionable Vamos a hacer esto Voy a hacer el club De arriba Total bot No tiene push Esmeralda ¿Qué opinas? Es irrelevante No sé Amigo Yo no Ya pasé Esmeralda Amigo No sé Toqué Esmeralda Dos horas Máximo ¿Cómo sabe Qué línea Darle Pre-drive Match-ups? ¿No tenía W o qué? Menos uno Hay que hacerle ahí La clásica Word Perdió el canon Va a estar el video En línea Está en top Nomás tengo que hacer Que el top Cachela Hoy está bien Es Bradley No es el Top de Team Nick Academy Que son Estabas de hacer stream Y bueno No es mi culpa Que mi día libre Sea el día De la LLA Y no puedo streamear O sea Iba a streamear Mi era Era hacer esto ¿Ok? Era streamear En la mañana La nueva Season Y Jugar El nuevo Parche Mientras estaba En la nueva Season Mientras rankeaba Y todo ¿Pero qué? A Riot se le ocurrió Abrir el server O sea La ranke Y toda la mierda A las 12 Dios vaya a saber Por qué Y bueno Amigo Dios vaya a saber A quién se le ocurrió Hacer esa pelotude Pero bueno En vez de hacerlo A las 12 de la noche Como lo hacen Todas las temporadas Lo hicimos A las 12 12 Uy talvio Chau Y este No Agarré la Q Debería haber flasheado Pero no quería flashear Después de lo que hice Un asco fue eso Jiji Huerto Larry hizo todo bien La verdad Para lo que hice yo Bastante bien Yo hice todo mal Debería haber flasheado Después de errar la Q Pero no pensaba flashear Esa pelotude Capaz mateaba al Minium Y le pegaba ahí Aunque no suena muy huerto Igual flasheó el viejo O sea que Tan mal no está Dice Lee Sin borracho Amigo Te Lee Sin Que durmió 5 horas Para aprender A las 10 de la mañana Y No huerto La verdad No fue el mejor De mis planes Amigo Go Ataque gente A este no Graba What Uh Que buen exhaust Son buenísimos Amigo Que onda Alto exhaust Le metió Fue el último Segundo Gracias Ahí sí Gracias por los Chicos José ¿Puedes muestra tu pelo En la cámara? Flaco Porque Me acerco para hablar Como si estuviera hablando Por la pantalla Irrelevante a eso También tengo el pelo Muy largo Lo cual hace que Parezca peor Entonces Podríamos dejar El era Lear bot Tipo Me da igual Hacer este era Prefiero Lear bot Siempre La bot Está jugando muy bien Así que Vamos a dejar Total El top Lo único Está perdiendo No pensaste Raparte Gente Le dije Si ganamos Este split 100% Lo hacemos Pero hay que ganar Si no Pincho Aparte Este split Lo tengo Muy largo Es que ahora No sé Me crece más rápido El pelo No tiene lógica Eso Pensé que era Al revés En los años Pensé Me iba a quedar Más pelado ¿Y este? ¿Y este ladrón? ¿Qué hace este? Tabú El pelo Literal Che El viejo Está en bot Yo pensé Que iban a hacer Ir al top Y tirar La torre Pero el viejo Estaba acá No sé Está medio Random Es Este no es ni Espelz ¿No? Q Al ataque Amigo Voy a jollear La Q Así le camino En la cara Él va a tirar Ulti Q Arriba Nice O Se rapa el pelo Hace cosplay Sisi De Lee Sin Amigos Si Che Lee Sin Veraniego ¿Qué le parece? Porque los otros No estamos Para esas condiciones Amigos No estamos O el puño Adorado En ese Ese también Ah pero ese No está pelado No es ruido Che igual Como que hicieron Todo mal ¿No? O sea ellos Tipo la botlane Fue top La saga Se quedó 1v1 Con el Atox En bot No diviaron top No tiraron el Eral Y ahora se rapearon De vuelta Que carajo Ese macro DNA mío Va a ultiar Para atrás Así que va a esperar Ahí un poco Bueno Parece que no ulti A mi amigo Si como me Que estoy viendo Amigo Te gameplay Es Es illegal Lo que estoy viendo Que Que estoy viendo Amigo Esa Q Fue malísima Mira esta Q Ok Ulti Heal Tengo Q En 3 2 Flashea Hijo Nada Está bien No Flashea Heal Ulti What Salía Amigo Una más Y vas a ver Cambiaron el strike breaker No? O estoy muy mal Parece plata Y bueno Igual ya hoy es tarde O sea Hay algunos que están jugando De temprana Entonces A esta hora Hay unos crimen En la grieta Se pegaban las Feathers Se morían 100% Pero no fue el caso Si tengo que ¿Por qué no piñe los wards? Me apajo De hecho En scrim siempre me putean Porque siempre le robo los wards Assault Siempre que guardean Y hago Y una le pingo Una cool ¿Qué campeón es poco común Hay chance que juegue? Y todo Praticar Yaco A ver qué onda Porque lo buffearon Supongo que es poco común Todo jugar ¿Qué más cambiaron? Shibana Maybe Por ejemplo Ahí pusieron un wards Pero si Me apaja Aparte estoy leyendo el chat Tengo un solo monitor Entiendan mi situación Amigo ¿Y este? Estoy a darle Casi Me tiro No me va a enojar Que me tiro ¿El nuevo champion? No sé Se me hace bastante broken Por lo poco que vi Tipo que los ratios Que tiene Son bastante estúpidos Pero lo tengo que ver En game No tengo Porque se te ha quedado Para otro Nada El tapaje Usar dos monitores No sé Porque nunca me gustó Tener dos monitores Pero es como que me distrae Tener dos monitores No sé No sé cómo explicarlo La verdad ¿Qué? ¿Y este Alistar? Pero Silaria gastó todo ya Nomás quería patear Alatox encima de otro Pero Pero no funcionó muy bien Igual ganamos la fight Igual Pero Podría haber sido mejor La kick Ah Lo hicimos concha ¿Qué pasa? Que hace meses No veo una B Está bastante nervy Este parche ¿Cuál para ti Es la mejor forma De trasladar la ventaja A tus compañeros? Te quiero pa Presionando las líneas O sea Cuando el Hunla Tiene ventaja Este Es muy fácil Tipo pelear objetivos Entonces Si vos tenés un item Me dio otro Hunla No Es como que Los corres por el mapa Gracias por los sub amigos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!